Para el año de 1823, el imperio español se encontraba agonizando en los territorios de la Gran Colombia. Sin embargo, tras la toma de Maracaibo el año anterior por parte de los realistas, se ponía en riesgo la independencia y la libertad de la nueva república. El general español Francisco Tomás Morales había derrotado al coronel José Sardá en Sinamaica y se disponía a continuar su avance de reconquista sobre Cúcuta. El general patriota Rafael Urdaneta tan solo podía contener el avance realista, puesto que ellos contaban con suministros y provisiones que llegaban desde Maracaibo y España, escoltados por la flota real. El general Francisco de Paula Santander, observando la necesidad de controlar los mares para ganar la guerra en tierra, designó al general de brigada José Padilla, comandante del tercer departamento de marina de la Gran Colombia, para que liderara la flota naval patriota y terminara de una vez por todas con la hegemonía real en las aguas del lago Maracaibo. Para la heroica misión, el general Padilla contaba con cuatro bergantines, nueve goletas, tres flecheras, dos lanchas y un bote. Asimismo, con el fin de continuar su ofensiva de reconquista, el imperio español designó al almirante Ángel Laborde y Navarro, quien zarpa desde Cuba con refuerzos, teniendo bajo su mando cuatro bergantines, nueve goletas, tres flecheras, dos lanchas, un bote, dos bailebotes, cinco faluchos y siete piraguas. El día 15 de marzo de 1823, el general Padilla zarpa de Cartagena en dirección hacia los taques, dando inicio de esta manera a la contienda naval más importante hasta ese año en la Gran Colombia. La flota naval patriota arriba a los taques el día 4 de abril, con el fin de cruzar la barra de Maracaibo, de tal manera que lograra tener acceso directo al corazón del enemigo, el cual era la ciudad de Maracaibo, fuente de abastecimiento de los realistas. El día 8 de mayo, el general Padilla ordena el avance sin detención sobre la barra. Mientras tanto, el ejército español apostado en el Castillo San Carlos, se prepara para evitar el cruce de los patriotas. Minutos más tarde, al divisar en el horizonte, los españoles observan que la flota patriota se acerca y desde el castillo se da la orden de fuego a discreción con la artillería. ¡Fuego a discreción! ¡Fuego! ¡Vamos al fuego! ¡Vamos! La flota naval patriota logra el heroico objetivo de cruzar la barra. Sin embargo, durante el forzamiento, el bergantín Gran Bolívar encalla, recibiendo 15 impactos de cañón quedando neutralizado. El 14 de mayo, los patriotas fondean en Punta Palma, teniendo contacto con la flota realista, logrando ponerla en fuga. Luego de tres encuentros parciales con la escuadra española, la flota colombiana se apostó en Moporo con el fin de reabastecerse. El 30 de mayo en la Ceibita, Padilla se encontró con el coronel Manuel Manrique, comandante de las tropas patriotas, con quien coordinó el ataque en tierra. El general Padilla respondió, Para el año de 1823, el imperio español se encontraba agonizando en los territorios de la Gran Colombia. Sin embargo, tras la toma de Maracaibo el año anterior por parte de los realistas, se ponía en riesgo la independencia y la libertad de la nueva república. El general español Francisco Tomás Morales había derrotado al coronel José Sardá en Sinamaica y se disponía a continuar su avance de reconquista sobre Cucuta. El general patriota Rafael Urdaneta tan solo podía contener el avance realista, puesto que ellos contaban con suministros y provisiones que llegaban desde Maracaibo y España, escoltados por la flota real. El general Francisco de Paula Santander, observando la necesidad de controlar los mares para ganar la guerra en tierra, designó al general de brigada José Padilla, comandante del tercer departamento de marina de la Gran Colombia, para que liderara la flota naval patriota y terminara de una vez por todas con la hegemonía real en las aguas del lago Maracaibo. Para la heroica misión, el general Padilla contaba con cuatro bergantines, nueve goletas, tres flecheras, dos lanchas y un bote. Asimismo, con el fin de continuar su ofensiva de reconquista, el imperio español designó al almirante Ángel Laborde y Navarro, quien zarpa desde Cuba con refuerzos, teniendo bajo su mando cuatro bergantines, nueve goletas, tres flecheras, dos lanchas, un bote, dos bailebotes, cinco faluchos y siete piraguas. El día 15 de marzo de 1823, el general Padilla zarpa de Cartagena en dirección hacia los taques, dando inicio de esta manera a la contienda naval más importante hasta ese año en la Gran Colombia. La flota naval patriota arriba a los taques el día 4 de abril, con el fin de cruzar la barra de Maracaibo, de tal manera que lograra tener acceso directo al corazón del enemigo, el cual era la ciudad de Maracaibo, fuente de abastecimiento de los realistas. El día 8 de mayo, el general Padilla ordena el avance sin detención sobre la barra. Mientras tanto, el ejército español apostado en el Castillo San Carlos se prepara para evitar el cruce de los patriotas. Minutos más tarde, al divisar en el horizonte, los españoles observan que la flota patriota se acerca y desde el castillo se da la orden de fuego a discreción con la artillería. ¡Fuego a discreción! ¡Fuego! ¡Vamos al fuego! La flota naval patriota logra el heroico objetivo de cruzar la barra. Sin embargo, durante el reforzamiento, el bergantín Gran Bolívar encalla, recibiendo 15 impactos de cañón quedando neutralizado. El 14 de mayo, los patriotas fondean en Punta Palma, teniendo contacto con la flota realista, logrando ponerla en fuga. Luego de tres encuentros parciales con la escuadra española, la flota colombiana se apostó en Moporo con el fin de reabastecerse. El 30 de mayo, en la Ceibita, Padilla se encontró con el coronel Manuel Manrique, comandante de las tropas patriotas, con quien coordinó el ataque en tierra. El general Padilla recorre Gibraltar, Corona y Kirikire, agregando voluntarios y preparándose para el combate final. El 14 de junio, llega a los puertos de Altagracia, y allí permanece, hasta que el día 16 de julio, recibe la noticia de la llegada del almirante Ángel Laborde, con refuerzos españoles. En poco tiempo, Padilla recibe una nota del almirante Laborde, diciendo, General José Prudencio Padilla, julio 17 de 1823, participo a vuestra señoría, que me hallo con medios muy sobrados para conseguir su total exterminio, si estos fuesen mis deseos y mi intención. Pero solo ansío por ver cesar los males de la guerra y evitar la efusión de sangre. Por lo tanto, y ante todas estas cosas, propongo a vuestra señoría una honrosa capitulación. Firmado, Almirante Ángel Laborde y Navarro. Sin vacilar, y con la frialdad de un verdadero hombre de mar, el general Padilla envía una carta a Laborde respondiendo, Almirante Ángel Laborde y Navarro, 19 de julio de 1823, Aseguro a vuestra señoría, que no le daré la molestia de venir a recibir mi saludo, muy distante de este postadero. Iré por el camino de la gloria a encontrarlo. Firmado, General José Padilla. El 24 de julio, día de la batalla, el general Padilla habla a toda su tripulación diciendo, Compañeros, os aseguro la victoria, porque este es el último esfuerzo de nuestro agonizante enemigo. Vuestro general os acompañará como siempre hasta perder su existencia, confiado en vuestro valor y la justicia de nuestra causa. Colombianos, morir o ser libres. Gracias por ver el video.